El Correa Ella nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces falidas Ella huía de espejismos y horas de mar Aeropuertos unos llenan, otros se van Igual que a limpiar sin piudar El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Suena demasiado que jugar al azar Nunca saber donde puedes terminar O empezar O empezar Consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Todos duermen ya Dejarse llevar Suena demasiado que jugar al azar Suena demasiado que jugar al azar Donde puedes terminar O empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Muchas gracias O empezar 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 O snapping